Continuando con los temas del día de hoy, en este video les voy a explicar en qué consiste el sistema policial. El diseño policial de un sistema totalitario no es el mismo de un sistema de un estado social democrático, ok? Pero para eso tenemos que saber cuál es uno y cuál es otro, ok? Un gobierno totalitario o totalitarista, recordemos históricamente a Mussolini en Italia o a Adolfo Hitler en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que estos gobiernos eran totalitarios y se imponían ante la sociedad, los cuales no respetaban derechos y libertades de las personas. Recordemos todo lo que pasó con los judíos, cuántos derechos no se les violaron. Actualmente tenemos a Corea del Norte, Rusia, Cuba o Venezuela, que son gobiernos totalitaristas, que son algo extremistas y muchas de las veces no respetan las libertades o derechos de los ciudadanos. Por otra parte tenemos el sistema de un estado social democrático de derecho que es todo lo contrario. Se supone que aquí sí se respetan los derechos y las libertades de las personas, ok? Entonces, en ambos sistemas existe lo que es un monopolio estatal de la violencia, pero cada uno lo maneja de manera diferente, pero ambos tienen la misma finalidad, ok? En ambos, tanto como en un gobierno totalitarista y en un estado social democrático, en ambos todos están sujetos a un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir, pues, que hay leyes, ¿verdad? Tanto como en un gobierno totalitarista como en un estado social democrático. Y esas leyes tienen validez real, por lo tanto las hacen obligatorias. ¿Obligatorias para quién? Para ricos, pobres, personas con alto poder o personas sin poder, ¿verdad? Hombres y mujeres. Entonces todos deben de acatar estas leyes, ok? Entonces, el monopolio estatal de la violencia debe de tener la capacidad de que, la capacidad de quebrantar la voluntad rebelde. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se debe de evitar que una persona o un delincuente cometa un delito o una vez que lo hayan cometido, entonces someterlo y llevarlo a las autoridades competentes para ser procesado y juzgado y posteriormente, pues, se le imponga su castigo, su sanción o su sentencia, ok? También debe de tener la capacidad de someter a la voluntad del estado. Esto quiere decir que el estado se debe de imponer ante la delincuencia, ok? Pero, ¿qué pasa si no tenemos esto? ¿Qué pasa si no se quebranta la voluntad rebelde de un delincuente y si el estado no impone su voluntad? ¿Qué puede llegar a pasar? Entonces, existiría un riesgo de que nuestra vida en sociedad generara un caos. ¿Por qué? Porque nadie respetaría los derechos de los demás, los delincuentes van a cometer delito tras delito, y en el afán de defendernos, nosotros también vamos a incurrir en un delito, ¿verdad? Entonces, todo se volvería un caos también si no entrara la autoridad a poner un orden, ¿verdad? Entonces, todo se convertiría en un caos y por eso es necesario quebrantar la voluntad del rebelde, perdón, quebrantar la voluntad rebelde del delincuente y someter a la voluntad del estado. Quiere decir que el estado se debe de imponer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esto se convierte en un ejercicio excesivo por parte de los policías? ¿Qué pasa cuando un policía hace abuso de su poder? En ese tipo de ocasiones genera lo que es el terror, el terror pánico, el terror espatal, perdón. ¿Cuántos policías no causan miedo, no causan temor en vez de generarnos una seguridad, verdad? Entonces, la imagen de una policía refleja la imagen de una sociedad. Imagínense un policía corrupto que acepta mordidas, que nomás detiene a las personas por detenerlas, porque debe de cumplir con cierto número de detenidos. Si así es un policía, imagínense cómo va a ser la sociedad. Entonces, la sociedad también va a delinquir que a cabo tenemos un policía corrupto que con una mordida deja impune nuestro delito. Entonces, la imagen de una policía refleja la imagen de una sociedad. Entonces, en cuanto a un estado democrático que se supone que nosotros vivimos, se debe de garantizar la seguridad a través de la libertad, ya que si no se garantiza la libertad o se sacrifica la libertad, entonces, por lo tanto, no va a haber seguridad, verdad? Entonces, todo depende de la seguridad que me den a mis libertades. Si violan mis libertades, entonces, ¿qué seguridad voy a tener yo, ok? En cuanto a la capacitación, se debe de capacitar a los policías en cuanto a las nuevas tecnologías. Recordemos que en estos tiempos la tecnología está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no hay que cometen un delito a través de una computadora, a través de un teléfono celular, verdad? Entonces, se debe de capacitar a los policías en cuanto a las nuevas tecnologías para así, pues, detener a los presuntos delincuentes, ok? También se les debe de capacitar en cuanto a la gravedad de los ataques para que los policías sepan cómo van a responder, cómo van a atacar, ok? ¿Cuántos policías no hay que cualquier cosa ya te quieren someter, que se meten a tu casa, te bajan del carro nomás porque sí, y hasta te quieren golpear? ¿Por qué? Porque no saben de qué manera atacar. No están lo suficientemente capacitados o adiestrados, ok? También se debe de capacitar a los policías en cuanto a los conflictos dentro de una sociedad, ya que muchas veces los policías sirven como mediadores. Entonces, también debes de saber cómo solucionar conflictos de una sociedad. Entonces, se debe de preparar al policía para que aprieta a comunicarse con la ciudadanía o con la sociedad, ya que si cumple con todos estos requisitos, es un policía que sabe cómo responder ante los ataques, sabe calmar conflictos y además sabe comunicarse con la sociedad. Entonces, va a ser un policía que va a generar respeto, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Pero si no tiene nada de esto, si es un policía que hace abuso de su poder, que no sabe solucionar conflictos, que en vez de atacar de manera responsable, llega y te baja de tu carro nomás porque sí. Entonces, ese tipo de policía genera miedo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido intimidados con un policía nomás porque nos habla de una manera de la cual no debe de ser o nos para nomás porque sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso genera miedo dentro de la sociedad. Pero si es un policía corrupto que acepta mordidas, que le gusta sobornar, entonces, este tipo de policías generan burlas, ¿verdad? Porque la sociedad va a decir, ah, voy a cometer un delito, y acabo aquel policía me hace el paro. Con 100 pesos o 500 pesos se calma y queda impune mi delito, ¿ok? También se les debe de capacitar a los policías a combatir el estrés que genera dentro de su trabajo. En cuanto a la seguridad social, se refiere más que nada al estatus que el Estado debe de garantizar a los policías y así de esta manera ofrecerles las condiciones propias dentro de su esfera laboral, darles calidad de vida, ofrecerles aspectos, buenos aspectos salariales y reconocerles sus derechos. Si a un policía se le ofrece todo esto, ¿de qué manera creen que va a trabajar? ¿Ok? Para que me argumenten su respuesta. Si a un policía se le ofrecen todos estos servicios, si se le ofrecen buenas condiciones de trabajo, calidad de vida, aspectos salariales como deben de ser, si se le ofrecen sus derechos, ¿de qué manera creen que va a trabajar un policía? Pero si nos vamos del otro lado, si a un policía se le trata con la punta del pie, se le imponen jornadas inhumanas de trabajo y no se le da un trato humanitario, entonces, de esta manera, ¿cómo va a trabajar un policía? Segunda pregunta para que me la respondan, ¿ok? Entonces, es fundamental el ingreso de nuevos policías o darle la oportunidad a jóvenes hombres y mujeres a pertenecer a los elementos policiales, ¿verdad? Siempre es bueno que ingresen más jóvenes, ¿para qué? Para darles la oportunidad. También es importante la promoción, incentivarlos a que los policías cumplan con su trabajo, como debe de ser, ¿de qué manera? Pues, dándoles una esfera laboral como debe de ser, calidad de vida, buenos salarios, ¿verdad? Respetándoles sus días de descanso, otorgándoles vacaciones como deben de ser, ¿verdad? Y también es importante la permanencia, ya que si un policía no dura dentro de los elementos policiales, ¿qué quiere decir esto? Una de dos, que no le gustó su trabajo o que no se está cumpliendo nada, nada de esto y mejor se salen, ¿verdad? Entonces, cuando los policías se salen, quiere decir que algo no está bien, ¿ok? Entonces, para formar parte de los elementos policiales, no basta con el entusiasmo, ni tampoco con querer realizar la actividad. Para esto es importante tener vocación, ya que si no so tienen, pues es mejor un desempleado más que un mal policía, ¿ok? Y no podemos, el Estado y la sociedad no puede exigir policías de primera cuando a estos elementos policiales se les trata como de segunda, ¿verdad? Y tampoco nosotros, como sociedad, no podemos exigir buenos policías de primera cuando nosotros andamos delinquiendo, cometemos delitos, ofrecemos y ofrecemos mordidas, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, la imagen de una policía refleja la imagen de una sociedad. Gracias.